La presión militar que adelanta en las tropas de la segunda división contra el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN permitió poner al descubierto un escondite clandestino en zona rural del municipio de Morales en el sur de Bolívar. El hallazgo se registró en la quebrada La Onda donde soldados del batallón de selva número 48 adscrito a la quinta brigada realizan controles militares. La caleta que fue ubicada en la maleza contenía un fusil AK-47 calibre 7.62 milímetros, una pistola 9 milímetros, 65 cartuchos y tres proveedores de diferentes calibres, tres artefactos explosivos tipo cubo PVC y material de intendencia. Se pudo establecer que con la instalación de los explosivos los subversivos pretendían atacar indiscriminadamente a las tropas que se encuentran desplegadas en la zona para dar con el paradero el ciudadano canadiense que la facción terrorista mantiene en su poder desde el pasado 18 de febrero y que se opusieron a entregar voluntariamente el pasado viernes junto a los tres colombianos y dos peruanos liberados. Gracias. Gracias.